Hola, hola. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. Muy bien. Estoy feliz. Bueno, muy bien. Bien. Primero, la más cordial bienvenida, nombre de Inglés Corporativo. Y luego, iniciamos. Vamos a ver. ¿Quién me cuenta cómo vamos con la plataforma? Ya saben que eso es aquí. Algo muy importante. ¿Cómo vamos con la plataforma? A ver, ¿quién me dice? ¿Ya terminé? ¿Ya terminé? Ya terminé. Ya terminé. Bien, Carlos. Muy bien, Carlos. Vamos a ver. Ana Yancey, ¿cómo vamos? Buenas noches. Ana Yancey ya terminó. Sí, sí, sí. Ya terminé. Ya me acordé. Ya se terminó la plataforma. Eso. Muy bien. Mire, qué alegría. Me alegra. Los felicito. Vamos a ver. A los que todavía nos hace falta un poquito, pues vamos a avanzar, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Vamos a continuar con la práctica. Ayer estuvimos viendo present continuous, pero las preguntas con WH words, ¿recuerdan ustedes? Y teníamos acá. Acá fue donde nos quedamos. Tenían ustedes el primer componente, la WH word, lo tenemos en rosado. What, why, when, where. Luego en el anaranjado tenemos los dos verbos que utilizamos, ¿verdad? Es el verbo to be y luego es el verbo con ing. Vamos con la combinación y el verbo to be va de acuerdo al sujeto, ¿verdad? El sujeto no necesariamente es un pronombre. A, you, he, she. El sujeto puede ser the baby, puede ser María, puede ser the children, my dog, my class, ¿ok? Podemos tener diferentes formas de sujeto. Y luego terminamos con el verbo con ing y el signo de interrogación. Acá estábamos. Acá nos detuvimos. Esto lo estuvimos leyendo, ¿verdad? Vamos a ver si me ayudan. Todos juntos en sintonía. Por favor, leamos acá. What are you doing? Very good. What are you doing? Y recuerdan que estuvimos practicando. Muy bien. Estuvimos practicando la entonación. Esta entonación es falling or rising? Falling. Falling. Very good. That's falling at the end. What are you doing? Very good. Leamos la segunda, por favor. One, two, three. Why is the baby crying? Why is the baby crying? Very good. Why is the baby crying? Vamos a ver. Number three. When are the children living? Very good. When are the children living and you go down? Very good. Ok. La siguiente. Where are you going? Where are you going? Where are you going? Very good. Where are you going? Muy bien. Entonces, tenemos la estructura. Tenemos claro que ocupamos. W-H al inicio. Ocupamos luego la combinación de dos verbos. Ya vemos la forma del sujeto. Tenemos el signo de interrogación al final. Y tenemos la entonación. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a practicar en este momento. ¿Tiene listo el cuaderno? Yes. Very good. Ok. Miren, hoy no les pregunté. ¿Tenemos ejercicios de la plataforma? Es que ustedes me alegraron cuando todos empezaron. Ya la terminé. Ya la terminé. ¿Tenemos algún ejercicio de la plataforma? Hacemos una pausa. ¿Acá? Sí. Hace una pequeña duda. ¿Qué sé? ¿En el examen final? ¿Sí? ¿En el literal C? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a ver. Acá estamos. Ajá, no me quedó muy claro. Ya lo terminé, pero igual no me quedó así tan claro. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Le agradezco la pregunta. Este, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien. Aquí estamos viendo el uso de adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? ¿Recuerdan ustedes? Adjectives. Son palabras que expresan una característica, ¿verdad? Entonces, estamos acá. Seleccione el adjetivo correcto para darle sentido a la oración. Veamos acá si tengo. Larry isn't serious. No es serio. Entonces, ¿cuál podría ser la continuación? He is funny. Ok, he is funny. ¿Verdad? Porque si decimos heavy, nada que ver con serio. Heavy es así como rellenito, gordito. Nada que ver con serio. Si decimos pretty, número uno, pretty es bonita para una muchacha, una mujer. No para un hombre. Entonces, el que le daría aquí sentido, Larry no es serio. Él es divertido, digamos. ¿Verdad? Yes. Veamos el siguiente. Hagámoslo juntos. Jean is a really good student. She's very... Smart. Smart. Very good. Muy bien. Jean es una muy buena estudiante. Ella es muy linda. Sí, sí, exactamente. Nada que ver delgada y nada que ver amistosa. ¿Verdad? Smart. Vamos a ver la siguiente. My teacher isn't short. She is... ¿Cuál sería lo cual? Oh, muy bien. She's tall. Very good. Ok. Vamos acá. Number four. My brother is good looking. Es good looking. Debo parecer. Muy bien, muy bien. Interesante. Sí, bien parecido. ¿Verdad? Muy bien. My brother is good looking. He is... Handsome. Handsome. Handsome porque handsome es para hombre. Pretty solo es para mujer. ¿Verdad? Ok. ¿Llama? ¿Cómo nos va? ¡Yay! Muy bien. Miren, muy bien. A ver, el compañero que consultó acerca de esta sección, quiero saber si estamos bien, si estamos mejor ahora. Sí, sí, sí. Ya me quedó claro. Ok. Bueno, me alegra mucho. ¿Tenemos algún otro ejercicio que quieren que hagamos antes de seguir con el present continuous? ¿No? Muy bien. Si tienen alguno, me dejan saber y nos venimos. ¿Ok? Vamos entonces. Mire. Vamos a empezar acá. Esto lo vamos a hacer juntos. ¿Verdad? Y usted me dice cuál es la forma del verbo to be con la que iniciamos acá. Am, are, is. ¿Cuál es el sujeto ahí? Is. Ok. Is. Ok. ¿Cuál es el sujeto acá? ¿Cuál es el sujeto? The sun. The sun. Muy bien. Is the sun shining? Very good. Very good. Que si el sol está brillando. Shining. Very good. Ok. Vamos acá, mire. These are. Ah, ok. Are you? Are you? Ok. Are you painting the house? Ok. How good. Vamos a ver acá. Mire. Am, are, is. Ok. Am I studying English? Very good. Yes. Siguiente, miren. Are, 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 are we, are we, are we buying food? Buying food. Muy bien. Yes, I am. Ok. Very good. These are the children. Ok. Are. Recuerden que. The children is plural. Children, ajá. Children es un plural irregular porque no necesita la S. El singular solo es child. Child es uno. Children, dos o más. Ok. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Is. 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 Is Nora running? Ok. Good. Vamos a ver acá. Are. Are they coming soon? Are they coming soon? Coming soon. Very good. Vamos a ver acá. Is. Ah, muy bien. Am I cutting the tree? Muy bien. Vamos a ver acá. Is. Is. Is my brother. Is my brother. Very good. Y acá. Is it raining now? Is it raining now? Very good. Veamos qué tal. Yes. Very good. Hundred percent. Very good. Vamos a ver. Acá sí yo le voy a pedir su cuadernito. Mire, acá está el ejemplo. Usted tiene drink y tiene this man. ¿Se acuerda que man es singular, verdad? Si ponemos men, ahí ya es plural. Ahora, acá tenemos el chequecito es para la oración afirmativa. La crucita es para la oración negativa, vea usted. Y acá tenemos el signo de interrogación. Entonces, usted lo que va a hacer es completar acá para formar cada una de esas estructuras. Por ejemplo, tiene drink y tiene this man. This man is drinking tea. Ok. El complemento ya se lo dan acá. Ahora, this man isn't drinking water. Y luego la pregunta. Y luego la pregunta. Is this man drinking wine? Ok. Usted ve que estamos con las tres estructuras. Nos dan lo básico y nos dan las terminaciones. Nosotros organizamos acá. Muy bien. Ya tenemos el ejemplo. Así es que yo me bajo acá. Para que ustedes tengan estas tres para trabajar. Dos minutos para trabajar estas tres. Le voy a pedir, por favor, que no las empiecen a decir porque los demás van a estar trabajando. Luego, cuando las verifiquemos juntos, ahí sí las vamos a decir entre todos. Ok. Two minutes. 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 Yo tengo un lapicero. Jonathan. Hola. Un lapicero. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Bien. Gracias. 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 Listo. ¿Estamos listas? ¿Estamos listos? ¿Listos? Ok, ok. 30 segundos más. Les he pedido que lo escriban porque es importante también que verifiquemos spelling, cómo estamos escribiendo. Gracias. Ready? Gracias. Ok, let's check. Me ayudan entonces. Vamos a ver acá. ¿Cuál sería la positiva? ¿Ustedes me dictan? I am having breakfast. Ok, I am. I am having breakfast. Recuerden que necesitamos los dos verbos. Verbo to be y el verbo con ing. I am having breakfast. Very good. Vamos a ver la siguiente, negativa. Ok, I am not having milk. Having milk. Very good. I am not having milk. Vamos a ver. ¿Y acá? I am having cookies. I am having cakes. Vamos entonces. Siguiente. Ya vamos a ver cómo nos ha ido. Ok. Ok, you are running alone. Running alone. ¿Me pueden deletrear running, por favor? I, U, N, A, 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 G. no, I and G I and G I and G ok, you are running alone ok next you aren't you aren't running fast ay, miren you aren't running fast ok question pero se puede aren't también, verdad? si, lo digo que, no estoy segura si esta plataforma la reconocería ok ok, vamos acá dígame are you running in the park? are you running in the park? very good vamos a ver acá fly, butterfly butterfly are flying are flying flying me deletrean flying, por favor M F L I and G Y así G no así Y G Y Y oh, Y ok Y Very good the butterflies are flying nice ok vamos a ver negative the butterflies aren't 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 high muy bien y la pregunta are they 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 flying flying low ok flying low vamos a ver en los ejemplos a ver si lo han contractado sí, mire, está contractado vamos a ver que aren't acá sería uy mire, qué barbaridad por haberle puesto tilde fíjese me va mal y tanto que le digo a usted va, seguimos acá muy bien dos más finish finish ok we are ok looking to okay ok Gracias. Gracias. Muy bien. Verifiquemos. Ana dijo, usted ya me la dio, ¿verdad? We are looking for a shirt. Very good. Ok, ahora, look es solamente ver. Cuando usted usa, por ejemplo, cuando usted ve el menú, usted lo combina con la preposición at. Entonces dice, I am looking at the menu. Yo estoy viendo el menú. Pero cuando el verbo look, usted lo combina con la preposición for, quiere decir que usted está buscando. We are looking for a shirt. Andamos buscando una camisa, ¿ok? ¿Ven la diferencia con la preposición, verdad? Ok, siguiente. We are looking for a hat. Very good. Bueno, vamos con la pregunta. Are we looking for a shirt? Ok. Are we looking for a time? Very good. Ok, está cerquita. Vamos con la última. Dígame. It is raining in London. Ok, ¿me deletrean raining, por favor? R, A, E, N, E, N, G. Perdón, después de acá. R, A, E, I, I, N, I, N, G. Solo una N. Doble. 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 ¿Ah, sí? No. 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 Solo una, ¿verdad? Solo una porque, mire. Doble. Muy bien. Debería de ser consonante, vocal, consonante, para doblar la última. Y acá tenemos vocal, vocal, consonante. Entonces, no aplica. Ok, muy bien. It is raining in London. Ok, negativa. It is not raining in London. It isn't raining in Madrid. Very good. Vamos a ver, la última pregunta. Is it raining in Paris? Is it raining in Paris? Very good. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver. Yay! Very good. Super nice. Very good. Muy bien. Seguimos. Mire, ya saben lo que van a hacer. Es lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver acá. Les voy a mostrar tres. Ok. Y los demás los hacemos luego. Son dos minutos. Ok. 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 од różnych, o también. Sí, sí. Gracias. Un minutito más. 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 Meal, que son las tres comidas al día que tenemos, ¿verdad? Entonces, meal es como la forma general de decir desayuno, almuerzo, cena. That's meal. The cooker is making a meal. Está haciendo una de las tres comidas. ¿Estamos bien ahí? Yes. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Seguimos. Next. I am not. The cooker isn't making lunch. Isn't making lunch. 10 years. 10 years. 10 years. Question. Is the cooker making dinner? Is the cooker making dinner? Very good. Muy bien. Vamos con la siguiente. I am helping my brother. I am helping my brother. I am not helping my sister. 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 Ok, they are swimming in the river. Can you please spell swim? Swimming. N, W, I, M, M, M. S, W, I, M, M, M. Yes, double M. I, M, M. N, G. Nice. Very good. Miren cómo termina acá. Swim es solo un sonido y tiene acá consonante, vocal, consonante. Entonces, duplicamos la última consonante. Muy bien. Vamos a ver acá. Negative. They aren't. They aren't. They are not swimming in the sea. Very good. Vamos con la pregunta. Are they swimming in the lake? Very good. Entonces, tenemos acá, mire, river, que es un río, ¿verdad? River. Tenemos sea, que es el mar. The sea. Muy bien. Y tenemos lake, que es un lago. Lake. Are we okay? Yes? Yes. Okay. Nice. Continuemos. A ver, un minutito para estas dos. Vamos. Vamos. ¿Qué va a llegar? Vamos. Gracias. Ok. ¿Podemos revisar? Yes. Ok. Positive. Help me. Positive. We are doing the laundry. We are doing the laundry. Fíjense bien. The laundry, do the laundry es una expresión. Do the laundry es lavar la ropa pero en la máquina, en la lavadora. Cuando usted la lava a mano, es wash the clothes. Se la voy a escribir aquí. Ya la voy a borrar. Wash the clothes. Cuando usted la lava a mano. Wash the clothes. Pero cuando usted la lava en la lavadora, usted dice do the laundry. Ok. Vamos acá. Siguiente. Negativo. We are doing the dishes. We are doing the dishes. Bien. Acá tenemos otra expresión. Do the dishes. Eso es lavar los trastos. Do the dishes. Ok. Ok. ¿Pregunta? Vamos con la pregunta. Are we doing the washing up? Ok. Are we doing the washing up? Estamos haciendo la lavada. Estamos lavando. Ok. Are we doing the washing up? Aquí es como en general. Ok. Next. Vamos. Study and she. She is studying. She is studying. She is studying. We can study. S-T-Y-D-U-R-I-N-G. D-I-N-G. Así. A-C-I-N-G. Así. Yes. Why. Oh, ok. Study, like that. Y, A, M, G. ¿Qué es? Chemistry. Chemistry, química. Ella está estudiando química. Ok. Muy bien. Negativa. She is studying music. She is studying music. Music. Muy bien. She isn't studying music. Ok. Is she studying biology? Biology. Ok. Is she studying biology? Is she studying biology? Biology. 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 Yes. Biology. Very good. Biology. muy bien, vamos a ver check yay, very good, super nice nice, nice ok, mire que barbaridad lo que se me vino para acá, lo siento lo siento ok, vamos a ver mire, lo que vamos a hacer acá es construir preguntas, when are they living, aquí si ya nos movemos con las wh se acuerda que hemos estado practicando ambos grupos de preguntas ahora ya vamos con las wh ¿verdad? entonces, tenemos el verbo y tenemos el sujeto y la wh y les dejo el vamos a ver si va, ok, vamos acá tres minutitos porque esto si lleva un poquito más de tiempo tres minutitos ok 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 Gracias. 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 Are we ready? Yes. Okay. Let's begin. Number one. Can you please help me? Number one. What are you doing? What are you doing? Very good. What are you doing? Vamos a ver. Number two. Why? 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 Are the ears? Okay. Are the girl or is the girl? It's the girl. No. No. It's the girl laughing. 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 Okay. Okay. Muy bien. Smile. Only smile is this one. But laugh is hard. All right? Okay. Where? 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 Is the cat sleeping? Is the cat sleeping? Oh. Is the cat sleeping? Who are you talking to? Who are you talking to? Very good. Aquí está. Vamos. When? When are they? Coming. Coming. When are they coming? Very good. Yes. Veamos acá. How? How are you doing? Are you doing? How are you? Traveling. 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 Okay. Okay. Fíjese que acá en traveling tenemos una situación. Cuando estamos usando inglés americano, traveling va solo con una L. Pero cuando es inglés británico va con doble L. ¿Verdad? Entonces, ajá, para que ustedes lo tengan. Es como cuando vimos los colores, recuerdan, ¿verdad? Grey con A, grey con E, ¿verdad? Muy bien. Okay. Vámonos acá. How many cakes is eating? Is eating. Is eating. Very good. Okay. What am I, am I, am I reading? Reading. Reading. Very good. What am I reading? Ya solo nos quedan dos, hagámoslas juntos. Where, where is she, where is she, where she is staying. ¿Dónde se está quedando? ¿Verdad? Bien. Vamos acá, mire. How much beer are you drinking? Are you drinking? Are you drinking? Muy bien. Vamos a ver qué tal nos ha ido acá. Yay. Very good. Very nice. Oh, look at this. Great. Yes. American, congratulations. British, congratulations. Very good. Muy bien. Vamos entonces. Seguimos acá. Oh, mire. Tenemos 26 oraciones para divertirnos acá. Usted me dice, what's the girl doing? Y aquí tiene, usted me dice, A, B, C, or D. B. Sí. What's she going to do? OK. B. 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 OK. Oh, B. B. No, B. She's dancing. Yes. The girl. Primero me dijeron sí, pero aquí en sí está. He's dancing. OK. Vamos con sí. Muy bien. Vamos a ver, siguiente. What's the man doing? He's, 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 I, F. She's, I, F. He's, I, F. He's dancing. You're coming A, B, C, or D? A, B, C, or D? A. 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 He's dancing. C. C. Yes. C. He's dancing. B. B. C. 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 I is skating, playing tennis, skiing. OK. Yeah. Vamos. Next. What's Homer doing? Oh, my God. What's Homer doing? A. B. C. 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 D. 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 Yay. Yes. He's tasting the cake. Very good. But, oh, my God. He's not eating. He's tasting. Only tasting. OK. Probándolo. Tasting. Probándolo de sabor, ¿verdad? OK. Vamos. What's the man doing? Oh, my God. Play this. Letter A. Letter A. OK. Yay. Nice. OK. OK. What's the penguin doing? A, B, C, or D? E, C. E, C. E, C. E, C. OK. It's very good. OK. Vamos a ver acá. It's skating. His ice skating. It's ice skating. Aquí la diferencia es el sujeto, ¿verdad? El it. Yeah. El it is patinar en hielo, entiendo yo, ¿verdad? Exacto. Ice skating. Así es. Mira, ahí está. El pingüinito. Muy bien. Vamos. What are you doing? I am. I am writing. I am writing. B. Let me be. B. B. I'm sorry. B. 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 I'm writing. Yes. I'm writing. B. Y aquí vamos a ver la diferencia. Miren, writing like this or typing on the computer. Dos diferentes, ¿verdad? Writing and typing. No está acá typing. B. 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 He's sitting in the sun Ok, lucky him Mire, me dijeron D, pero D es she Entonces no aplica Vamos What's the mouse doing? Ay, mire, pobre ratón Ok Crying Sí Sí Muy bien, mire, eat ¿Verdad? Muy bien Vamos a ver acá What's the man doing? He's working He's working He's working Very good, very good Working Next What's the dog doing? D Okay, it's eating the cat Very good Eating the cat What's the dog doing? D. It's painting. D. It's painting. Okay. It's painting. Yes, good. What's the raccoon doing? A little B. A little B. It's playing the violin. Beer? Okay. Yeah, it's playing the violin. Very good. Very good. Violin. The violin, yes. What's the knight doing? Knight. El caballero. Doing. He's riding a horse. A little C. A little C. He's riding a horse. Riding a horse. Usted ocupa. Usted maneja un carro. Drive a car. Usted vuela un avión. Fly a plane. Usted navega un barco. Sail a boat. ¿Verdad? Y aquí en bicicleta y en caballito vamos con ride a bike. Ride a horse. Son diferentes veros. Okay. Vamos. Okay. What's the dragon doing? Letter B. Letter A. D. Letter B. 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 Letter A. 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 It's reading a newspaper. Miren. Está culturizando el dragón. Vamos. What isn't the monkey doing? Pay attention because this is the opposite. What isn't the monkey doing? It is a lucky lizard. Letter C. Letter B. Letter B. Okay. Letter B. ¿Cuál será entonces? Sí, me dice. Letter B. 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 Yes. Okay. Good. Vamos. What's the boy doing? A. 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 Okay. B. 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 No, it's letter B. His play is baseball. La primera era basketball. Miren. Y aquí vamos con his play in baseball. Muy bien. Okay. What's Elvis doing? What are the women doing? Let it be? B. Let it be. B. Okay. He's singing. Yeah, he's singing. Very good. Pero también bailando. Ah, pero no está acá, miren. Vamos. Yes. What are the women doing? Mira que es el plural que hemos mencionado. Women. What are the women doing? I'm sorry? D. 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 D talking. Yes, they are talking, 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 talking. Very good. Okay. What's Wallace doing? B. 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 C. C. Okay. C. We didn't. Oh, he's eating cheese and biscuits. Cheese. Acasaha. Cheese and biscuits. Okay. Good. Vamos. What's the woman doing? D. Letter D. 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 B. Yes. B. D. No, D. D. Nice. She's walking. Very good. Okay. Next. What's the man doing? He's reading. He's reading. Sí. Letter D. B. 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 Okay. S. He's reading. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver acá. What's Lisa doing? She's playing the saxophone. Letter C. Letter C. Letter C. Letter C. She's playing the saxophone. Nice. Okay. 24. What's the dog doing? Letter D. B. 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 Or drinking. Or drinking. Letter D. Letter A. 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 It's drinking. Good. 25. What's the boy doing? He's fishing. Letter C. Letter C. Letter C. Very good. And the last one. Mire, ya ve, ni sentimos la 26. What are the cat and the mouse doing? Oh my God. They are fighting. Letter D. Letter D. Letter D. They are fighting. They are fighting. Right? Muy bien. Mire, los felicito. Vámonos para el aula. Hoy no les envía los breakout rooms, pero estuvimos practicando los. Felicitos. Muy buenas prácticas, como siempre. Mira, acá está. Yes, that's your life. Very good. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Ahora ni siquiera fuimos a la presentación. Teníamos otro ejercicio, pero lo haremos temprano el día de mañana. Mañana es ya el último día. Vamos a hacer el último ejercicio del Present Continuous. Preguntas. Vamos a hacer también los ejercicios de lectura que les comenté. Y vamos a explorar juntos el examen final. Ya es el examen final. Recordarles que tenemos hasta el día viernes para que puedan ustedes concluir su plataforma arriba del 80%. De manera que no nos descuidemos. Hemos llegado hasta acá. ¿Verdad? Y vamos a concluir exitosamente este módulo. ¿Verdad? No sé si tienen alguna consulta, algún comentario antes de irnos. Estamos bien con todo. Estamos bien. Muy bien. Me alegra mucho. Y los espero el día de mañana. Les recuerdo la plataforma. ¿Ok? That's very, very, very important. A ver, ¿alguien dice yo? ¿Alguien dice yo? Hay una pregunta. Con mucho gusto. Sí, díganme. Sí, díganos. No, no, no. ¿Por qué es la compañía? ¿A qué? Díganos. Sí, díganos de que por lo menos me, hablo conmigo la empresa, ¿verdad? Sí. De que InstaForce se puso en contacto con ellos como para las planillas del seguro. Claro. Y el detalle es de que por lo menos la de Recursos Humanos que está trabajando desde la casa. No está en las oficinas. No puede entregar documentos que está pidiendo Insta. Entonces, no sé. ¿Cómo no? Podría ser en ese caso. Hágame un favor. Usted tiene mi número, ¿verdad? No. Se lo voy a pasar acá en el chat. Solo que le pido que no lo lea en voz alta. Acá está. ¿Le llegó? Sí, gracias. Ok, mándeme un mensajito en este momento y le prometo que mañana a primera hora del día yo verifico en la oficina cómo le podemos ayudar hoy. ¿Ya lo tomó? Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Quedó atenta de su mensaje. Oye, por favor. Gracias, gracias. Cómo no. Bueno, muchas gracias entonces a todos. Thank you very much and see you tomorrow. Ok, have a good night. Bye, bye. 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 Bye.